¿Cómo sigues? No se me quita el cólico. Sigo aquí, estoy descansando, mi amor. Seguro que no voy a regresar a la oficina. ¿Ya te tomaste algo? No. Tengo un ángel y concierto. Tómate una pastilla, te voy a ayudar. Tienes que estar bien para la noche. Ay, sí, sí tienes razón. Te dejo porque ya llegó mi paciente. Te llamo al rato para ver cómo sigues. Besos. ¿Qué no habla, Brigitte? Oye, no voy a regresar en el altar, cuando me siento un poco indispuesta. Te encargo, de cualquier cosa me llamas a mi teléfono. Sí, nos vemos en la noche. Ya no estoy aquí, mi amor. ¿Cómo sigues? Igual. No sabía que se me parecía. ¡Qué mal! ¿Te tomaste el anagésico? Sí, pero no se me quita. El muerto no puede seguir así. ¿Vamos a poder ir a la cena? No. ¿Sabes qué? Voy a llamar a un amigo. Él es ginecólogo. Se llama Bernardo Ibáñez. A ver qué dice. Gracias, mi amor. Bernardo, ¿cómo estás? Habla Alonso Cortés. ¿Qué tal, Alonso? ¿Qué novedad? Aquí molestándote. Pues dime, ¿en qué te puedo ayudar? Fíjate que mi mujer y yo tenemos una cena importantísima. Y la pobre tiene un cuélico que no la deja. Ya se tomó un anagésico y nada. ¿Qué le doy? ¿Ya los había sufrido antes? Creo que no, pero mejor te la paso. Buenas tardes, doctor. Mucho gusto. No, no, doctor. Nunca me ha pasado nada tan fuerte. Es nuevo pánico. Independientemente de lo que le voy a dar a tomar ahora... ...sería bueno que viniera para hacer una revisión. Sí, doctor. ¿Trabaja mañana? Sí. La puedo recibir como... ...como a las 12 de 10 mi consultorio que está en el Hospital de la Santa Cruz. Esperen. Por ahora, tómese dos tabletas de clariticol forte cada ocho horas. Con eso, va a estar a gusto en su sed. Muchas gracias, doctor. Nos vemos mañana. Cariticol forte. Bueno, voy a llamar a que te traiga la medicina. Sale. Qué raro se siente llegar como si están en tu propia casa. Buenas noches. Me alegro que sean los primeros. Te debo una disculpa, galera, por las tonterías que he dicho y hecho últimamente. Perdóname. No solo les deseo lo mejor, sino que voy a hacer todo para apoyarlos. Gracias. La verdad es que no espero menos de ti. Y no más golpes. Te lo prometo. ¿De qué golpes hablan? Buenas noches, don Vicente. Buenas noches. Hola, papá. Se me pasó la mano aquí con el galeno. Me salté. Las cosas no se arreglan a golpe. Ya lo entendí, abuelo. Te ofrecí disculpas. Así que quítenme esa cara de sellos. Que esta noche quiero que nos olvidemos en todos los momentos. Y eso va también para ti, abuelo. Así que tú, sí, abuelo. Sí, perfecto. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pásame. Qué casas tan espectacular. Qué buen gusto, don Vicente. Los felicito. Gracias. Buenas noches, señora Elena. Buenas noches. Buenas noches, señora Elena. Buenas noches. 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 Tú, de la familia de memoria. Deben ser ellos. Yo, hola. Gracias. Bienvenido, Juan. Hola, amigo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Don Vicente, muchas gracias por recibirnos en tu casa. A ver, la bolsa, hijo. Trajimos una sopa de mariscos. ¿Para qué trajo esto? Ay, es una tensión que nos hizo la señora Carmen, papá. Y yo sabiéndolo bien que cocina, puede ser delicioso. Muchas gracias. No es por nada, ¿eh? Pero la sopa de mariscos te sale de chuparse los dedos. ¡Lala! Dígame, señorita. Lala. Es una sopa de mariscos que nos hizo favor de traerla, señora Carmen. Cuidado. La sirvo en el primer tiempo. Señorita. Pero antes de servirla, le das un esborcito para que se concentre bien el sabor, ¿eh? Sí, claro. Dale. Bueno, ¿y qué les refresco de tomar? Pues yo sí me he echado una cervecita, si tienes por ahí. Y si no, pues un ropa fe. Hay refrescos para mis muchachos. Para mí también un refresco. Pero siéntense, siéntense. Y bien, nada más, don Vicente. Ya lo he barretado. Ahí está. Ahí está. Hasta campeado quedó. ¿Y cómo les ha ido con la ropa? Me han dicho mis hijas que no paran de trabajar. Ay, sí, gracias a Dios, nos ha ido muy bien. Era de esperarte, tú sí estás bien bonita. Gracias. ¿Y a usted cómo le ve la forma? ¿Ya pudieron abrirla otra vez? ¿Desde cuándo acá? Estas son tan íntimas. No, no todavía no. Pero ya estamos a punto de abrir otra vez. Se metieron a ropa. No se arderan las cosas. Destruyeron todo. Ay, concesarse. Pero ahora que reina creemos, nos tiene que ir a visitar a los Vicente. No es por nada, ¿eh? Pero tenemos muy buena familia. Seguro que tenemos la mejor comida veracruzana. No, no. ¿Cómo crees que don Vicente va a la fonda? Pues su hija tiene razón. No acostumbro comer en fondas. Ah, qué viejo tan saldrón, sí. Y un brujita monecón. Pues bueno, si un día se anima, pues ya está. ¿Qué pueden pasar a comer? Muchas gracias, Lala. Pásenlo, pásenlo. Gracias. 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 Gracias.